El diputado Sebastián Videla presentó una iniciativa en la cual apunta a abordar la problemática migratoria en el territorio. Lo anterior, planteando que todas las personas extranjeras que tengan orden de expulsión o se encuentren indocumentadas sean sacados del país por vía marítima. Hoy día hemos conversado con el director de Migraciones para que tenga como alternativa el gobierno de Chile poder expulsar migrantes a través de buques, a través de barco, considerando que las cifras, sobre todo en 2023, son cerca aproximadamente de mil expulsiones y es una situación compleja, sobre todo en el norte de nuestro país. Por lo tanto, creemos que es una alternativa válida que se realicen protocolos para que efectivamente, sobre todo lo de nacionalidad venezolana, puedan ser expulsados a través de buques con todos los sistemas de seguridad y protocolos para poder entregar tranquilidad a los vecinos que hoy día están viviendo una situación compleja acá en Santiago, en el norte. Por lo tanto, esperemos que esto lo pueda considerar el gobierno, ya que se necesita de manera urgente poder expulsar, sobre todo migrantes de nacionalidad venezolana y de otras también, que hoy día muchos de ellos están insertos en el crimen organizado. Esta medida buscaría aumentar el número de expulsiones y fortalecer la seguridad de las fronteras. Junto al anterior, el parlamentario local instó al gobierno a conversar con autoridades de Venezuela con tal de definir las expulsiones de los ciudadanos de dicho país que cometan algún delito. Bueno, es importante que el gobierno pueda conversar con todos los países para poder coordinar estas expulsiones, pero no solamente esa es una dificultad, sino que también hoy día la alternativa de buques para poder expulsar migrantes es realmente válida. Por lo tanto, creemos que es bueno que se analice y efectivamente se pueda concretar para poder tener expulsiones en un número más importante, considerando que el año pasado fueron muy pocos los números de expulsiones que hubo. Finalmente, el diputado hizo un llamado al Ejecutivo y a la sociedad para trabajar en conjunto con el fin de proteger los intereses y la seguridad de los ciudadanos.